Banco República, nuestro banco país. El gobierno en pleno estará presente en el correr de la realización de Expo Activa. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el ministro y subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, así como el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el ministro de Transporte y Obras Públicas, entre otros jerarcas, participarán en diferentes momentos e instancias de la muestra que se inicia este martes y se extenderá hasta el próximo sábado 18. Según anticipado por la entidad organizadora, este año se han concentrado en reunir muchas tecnologías innovadoras para el agro, lo que hace que la muestra mire con luces largas hacia el futuro de la actividad agropecuaria del país. Es por esa razón que la muestra se denomina en esta oportunidad un lugar para las tecnologías del futuro. Sobre las innovaciones de Expo Activa, así como la importancia de contar con un predio propio, estuvimos dialogando con uno de los directivos de la Asociación Rural de Soriano que ha estado presente desde la primera muestra realizada en 1992. Comentó el ingeniero agrónomo Jorge Andrés Rodríguez que pocas han tenido el escenario actual con una sequía histórica, pero que el sector es resiliente y buscará la salida en coordinación con las autoridades nacionales. Y bueno, un poco, si bien los tiempos han sido escasos para hacer todas las ideas que no solo teníamos nosotros, sino de conversaciones con los expositores, cosas de eficiencia que tenía la Expo anterior, un poco por lo provisorio del lugar al ser arrendado y tener que ir renovando los últimos años, año a año, pero además de comodidad, de un estacionamiento, el año pasado, el último día fue el día que tuvimos más afluencia de público de la historia de la Expo y verdaderamente se desbordó el estacionamiento, este año tenemos un estacionamiento más amplio, las calles dentro de la Expo son más anchas, eso permite circular mejor, tener más visibilidad de los stands y un acompañamiento por parte de los expositores de la muestra, que verdaderamente estamos con un 20% más de muestra, que eso es muy bueno. Con inversiones por parte de los expositores que nos asombraban cuando era año a año, ahora que pueden tener permanencia de más tiempo, son cosas muy importantes que van a gustar mucho a la gente. El acondicionamiento del predio lo hemos hecho de tal manera de que esté presentable y de la mejor forma posible, lamentablemente porque no ha sido, no hemos tenido lluvia, porque todo el tema de sistematización del predio, drenaje, todo eso lo hicimos pero no lo hemos podido probar, nos hubiera gustado que hubiera llovido, estar con más ánimo, y desde el punto de vista productivo, y poder probar todo eso, pero bueno. Como decimos, esto es una foto que es difícil de vender porque no es linda, pero la película viene de un buen comienzo, venimos de una buena película y sabemos que va a ser buena al final. Nosotros lo que proponemos en la expoactiva, que lo hemos hablado, cuando decimos tecnología del futuro, que hemos hablado con los expositores, es mostrar lo que hay disponible para el productor hacer el desarrollo de la empresa para adelante, en las condiciones que nos toca, que va a ser seguramente en el caso de la agrícola, sembrando del ganadero, replantando lo que hay que replantar, haciendo mejores reservas, más baratas, y bueno, todo eso vamos a tratar de mostrar en la expo. Banco República, nuestro banco país. Banco República, nuestro banco país.